Hola queridos amigos de ARION, soy Tamara Vázquez, corredora de Canicross y actualmente entrenadora certificada y estamos aquí porque queremos ayudaros a iniciaros en este maravilloso deporte, el Canicross. Como sabéis, el Canicross es la única modalidad dentro del Moussin en el que no hay ningún vehículo que una al perro con la parte humana, con lo cual para mí desde mi punto de vista es una modalidad muy exigente porque requiere que los dos estén en el mejor estado de forma posible y por otro lado preciosa, una modalidad en la que tú estás unido mediante una línea de tiro con tu perro. Pues bien, os quiero enseñar hoy un poco qué es lo que debemos tener en cuenta para empezar a practicar Canicross y sobre todo qué tipos de razas o con qué perros podemos, sería lo ideal para empezar con esta práctica. Pues bien, me gustaría decir que todas las razas pueden practicar este deporte y que todos sus propietarios pueden salir a correr con ellos pero desafortunadamente no es así porque hay perros cuya complexión o cuyo aparato respiratorio no les permite realizar este tipo de deporte tan exigente. Por lo tanto, aquellas personas que ya saben que el aparato respiratorio de su perro es un poco más complejo y que no tienen en su día a día esa facilidad para practicar ejercicio, deben hacerlo de manera moderada y el Canicross no es un deporte moderado sino todo lo contrario, súper explosivo y súper exigente. Con lo cual, hay razas que es más complicada su intervención en el Canicross y además, por otro lado, hay perros cuyo tamaño y cuya complexión o sea, tampoco facilitan que pueda realizar el tiro de manera adecuada porque, os recuerdo, en el Canicross siempre el perro tiene que estar por delante de su dueño tirando. Así que, aquellas razas que tengan una complexión o sea, un poquito más débil, también sería lo adecuado que no formaran parte de este maravilloso mundo con mucha pena. Pero bueno, el resto de razas sí que adelante a disfrutar y si a vuestro perro le gusta tirar, el Canicross es la mejor forma de pasarlo bien. Por otro lado, hay que tener en cuenta aspectos como sus almohadillas, en qué temperatura estamos, por ejemplo, a más de 16 grados es mejor no practicar Canicross para evitar golpes de calor por el sol, por el calor en definitiva y que los perros estén muy bien hidratados. Además, que no hayan comido, es importante que un perro haya pasado su digestión y que hayan pasado unas 12 horas después de haber comido su ración de pienso para que no se produzca esta pequeña tendencia que tienen algunos perros a la torsión de estómago y no tengamos unas condiciones desagradables, unas consecuencias desagradables para nuestros perros en la práctica del deporte. Teniendo en cuenta todas estas cosas, alimentación, terreno del perro para que las almohadillas no sufran y siempre tengan que estar hidratadas con pequeñas cremas que podemos aplicar, teniendo en cuenta también la alimentación y que ellos estén sanos, siempre podremos tener una práctica segura. Bueno, han pasado ya unas horitas desde la carrera, Cana estaba hidratada, cuando hemos llegado le hemos dado agua otra vez y su recuperador y ahora es el mejor momento, después de 3 horas de carrera, de que recupere y vuelva a comerse su pienso. Recordad que antes de la carrera no debe comer, que tiene que comer el día de antes y hasta después de la carrera, cuando pasen unas horas, no le volvemos a dar de comer. Así que la verdad es que se lo ha ganado, se lo ha ganado más que nunca, se ha quedado tercera de España y lo tenemos que celebrar con la mejor recuperadora posible, pienso de Arion. En el siguiente vídeo os enseñaré qué material debemos utilizar, qué terrenos y cómo entrenar de manera progresiva, de cero a llegar a una carrera y cómo disfrutar con tu perro de la mano de este maravilloso deporte, el canicross. ¡Gracias!